Un jovencito de 14 años perdió la vida ahogado, los paramédicos de la Cruz Roja ya se van a retirar de este lugar puesto que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Bomberos andan en búsqueda de una niña de 9 años que cayó aquí a las aguas, que anda extraviada en las aguas. Lamentablemente una persona pues se encuentra en calidad de desaparecida dentro de las aguas de la novia de Cajeme. En Cajeme durante la temporada de verano las muertes de personas por sumersión ha incrementado considerablemente. Tan solo en este mes de julio cuatro personas han perdido la vida, tres de ellos menores de edad. Un registro anormal por parte del departamento de bomberos. Teníamos hasta alrededor de 22 servicios ya prestados, diferentes accidentes, vehículos, personas que caen al agua, etc. Y en estos 22 lamentablemente han fallecido 10 personas. Hemos recuperado 10 cuerpos. Otros cinco o seis han quedado lesionados y otros no han tenido ningún tipo de lesión. Dos casos fueron similares donde un joven y el otro, un adolescente, decidieron salvar a una persona. Sin embargo, ellos no pudieron ponerse a salvo a tiempo y lamentablemente fallecieron. Los otros dos eran menores de 9 años de edad. Uno de ellos murió en un paseo en un área restringida y el otro en un salón de eventos durante una madrugada. Pues vete a las albercas, vete a un lugar recreativo, un lugar donde existe una persona que te respalde en caso que sea necesario, que te ayude en caso que sea necesario el apoyo. Si te vas a un canal, te vas al lecho del río, no hay nadie que te supervise. En el 2021 murieron seis personas ahogadas en los canales, paseos y albercas de Cajeme. Durante este 2022 la cifra es de 10 personas fallecidas, incremento del 40%. El departamento de bomberos se está enfrentando ante esta situación con equipo viejo. Estamos en proceso, tenemos más de un mes, notizaciones, buscando el equipo más adecuado para esos equipos, sacar ya unos que se ocupan sacar de servicio y aumentarlos a tener 12 equipos más modernos, más nuevos. En la región existe una extensión de 300 kilómetros de canales primarios y 3.200 canales secundarios, convirtiéndolo en el segundo sistema de riego más grande del país y estos tienen caminos que no son recomendados para transitar. Son caminos de operación para el manejo de la infraestructura, para eso están construidos, pero lógicamente que también son utilizados por los mismos productores. Que hay poblaciones también en todo el Valle del Yaqui que son utilizados estos accesos precisamente para poder llegar a estas poblaciones. Los permanentes en estos caminos incrementan la probabilidad de accidentes que provocan la muerte por sumersión, ya que hay conductores que transitan a exceso de velocidad. Para Meganoticias, Abel Madrid.